Este tío es imbécil, ¿verdad? Bueno. Estas sesiones están orientadas a que perdamos el miedo que nos produce la ansiedad. ¿O qué? No respetar a otros que están en nuestra misma situación no nos va a ayudar mucho. Ya, pues a algunos parece no haberlo entendido. No da. A ver, ¿qué? ¡Arancha! Vale. ¿Te quieres seguir, Pilo? Porque si ese es el motivo de tanta quina, ahí tienes la puerta. José, cuéntanos cuáles han sido tuyos. Yo. Sí, he hecho las respiraciones, también he apuntado a alguna de las situaciones que... Pero no logro... Está bien, va por mi camino. Sí. ¿Tenemos que contar por qué tenemos ansiedad? Una norma fundamental es no forzar ninguna situación. Pues eso no me muera nada, ¿eh? Es que me gusta su... Es verdad. Contando a unos desconocidos mis putos problemas, me voy a curar. Seguro. Claro. Es que eres un asesino de serie y no puedes confesarlo. Deja de reprocharos cosas. Todos estáis aquí porque tenéis miedos. ¿O no? ¿Por qué tenéis ansiedad? ¿Por qué no empiezas tú? ¿Por qué yo? Para saber a qué le tiene miedo un gay. ¿Qué? ¿Y quién te ha dicho que yo soy gay? ¿Y por qué tienes tanto interés en saberlo? Que quieres salir del armario y no sabes cómo. Este chico tiene mala cara. Espíame. No puedo respirar. Para, para. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver. A ver. Tranquilo. No hables. Respira hondo. Coge el aire. Manténlo.